¿Qué tal amigos de Análisis Pumas? Sean bienvenidos una vez más a este su canal. Estamos en la previa del partido de Puebla, pero no podemos dejar y olvidar, obviamente, el partido más importante que tenemos, que es el próximo martes. No está nada definido. Pumas, sea el marcador que sea que hubiera existido en el Estadio Olímpico Universitario, al Azteca tendrías que haber ido a sacar goles, así hayas perdido, empatado o ganado por más goles. Necesitas ir a marcar al Estadio Azteca, tener goles de visitante para poder tener un trámite. Incluso Pumas puede perder el partido, pero si lo pierde 3-2, con la diferencia de un gol, pero ellos tienen más goles de visitante, van a pasar los auríazules. Me han estado preguntando muchísimo qué se necesita para una hipotética final de vuelta en el Olímpico Universitario. La situación pinta, pinta bastante mal con la victoria de Seattle. Llegó a 11 unidades, Pumas estaba en la posición número 1, Seattle ayer ganó jugando bastante bien. Dudo mucho que el New York pueda revertir esta situación y llegó a 11 puntos. Esta es la clasificación que siempre les hablé, esta es la tabla que nos muestra la CONCACAF. Llegó Seattle, el equipo de Raúl Ruiz Díaz a 11 puntos y Pumas está con 10. Y tú me dirás, bueno, si empata Pumas los empata en puntos también, pero la diferencia de goles es importante. Aquí abajito, en el más menos justamente aquí, el equipo de Seattle tiene 10 goles a favor y Pumas tiene una diferencia de 4. Entonces la diferencia no nos ayuda. En caso de que Pumas empate y Seattle pierda, tendría que hacerlo por muchos goles. En ese sentido, el New York City FC, si golea a Seattle en la vuelta, pasaría el New York City FC, pero Pumas se quedaría a un punto de ese primer lugar. Por lo tanto, solo le sirve a los Aureazules ganar. Ganando, esperaríamos que no gane Seattle, porque si Seattle gana el partido de vuelta, la final sería en la casa de ellos, del Seattle Saunders. Pero si llega a empatar, si llega a perder y Pumas sacó los 3 puntos ante Cruz Azul el próximo martes y consiguió su lugar en la final, la vuelta se puede jugar en la Ciudad de México, en Ciudad Universitaria, y de allá en Estados Unidos, la vuelta acá en México. De poco más no sirve, es el único marcador. Ganar y esperar que Seattle empate o pierda. Porque si Pumas gana, aunque el New York City FC gane y le dé la vuelta a Seattle y sea por muchos goles, se quedan abajo, ya que están un punto abajo de Pumas. Y los dos equipos tienen la posibilidad nada más de sumar 3 unidades. ¿Qué necesitamos? Ganar sí o sí. Ya el empate no nos da vuelta en Seguro bajo ninguna situación. Perder mucho menos, nos puede dejar incluso fuera. Y ganando, esperar que Seattle empate o pierda la vuelta contra el New York City FC. Son las únicas posibilidades que tenemos para que la vuelta sea en Ciudad Universitaria. De lo contrario, ponle tú que Seattle gane su partido. Pumas empate o gane también el partido en el Estadio Azteca. La ida será en el Olímpico Universitario la última semana de marzo y la vuelta será allá en Seattle la primera semana de abril. Así está la situación. No hay más misterio. Es ganar o ganar si es que Pumas quiere tener la posibilidad de recibir la vuelta en casa. No dependerá solamente de ellos. Ellos tienen que ganar y esperar el partido que se va a jugar el miércoles. Este, por parte del New York City FC y el Seattle, ¿no? Entonces, así pinta la situación. Así está, pues, bravo. La verdad es que está bravo. No está nada sencillo. Va a ser un duelo muy complicado contra Cruz Azul. La serie está abierta, pero creo que Pumas tiene todo. E incluso, como ya se los había expresado en los Hablemos de Pumas en los distintos espacios, creo que mostraron mucha más ambición, muchas más ganas de avanzar, de poder disputar este título, que el Cruz Azul ojalá repliquen este martes. Nada, déjame aquí en los comentarios qué te parece esta situación. Nos vemos mañana en el estadio de Gautemo, que ahí andaremos esperando un buen partido de Pumas, en el entendido de que, claro, la mente y la prioridad y las aspiraciones están en el juego del próximo martes. Si rascamos puntos y conseguimos una victoria sería sensacional, pero si llega a perder Pumas tampoco pasa absolutamente nada. Nos vemos mañana. Saludos. Gracias.